Música Quiero agradecer a todo el antorchismo veracruzano por haberse dado cita el día de hoy en este emblemático estadio de fútbol que todos ustedes quieren y aprecian por la historia que tiene aquí en Veracruz. Ustedes, compañeros, son el invitado más importante de este evento. Son el único invitado indispensable, porque sin ustedes no habría evento y no solo eso, tampoco habría líderes antorchistas. Ni Samuel, ni yo, ni ninguno de los demás dirigentes seríamos nada si no fuera porque ustedes están con nosotros, están aglutinados en antorcha y le dan calor y le dan peso político y le dan vigor a nuestra organización. Y hoy, compañeros, fueron emplazados con motivo de nuestro 40 aniversario a demostrarle a Veracruz y al país entero que ustedes son antorchistas. que el antorchismo veracruzano es un antorchismo vivo, vigoroso, decidido y fuerte que no le tiene miedo al sol, ni a la lluvia, ni a la policía, ni a los balazos si fuera necesario. Fueron emplazados a demostrar eso, compañeros. Y la presencia de ustedes aquí es la respuesta a semejante reto. Por eso, queridos compañeros veracruzanos, comienzo agradeciéndoles su presencia, dándoles a cada uno un abrazo simbólico desde aquí, porque no se los puedo dar personalmente, e invitándolos a que de aquí se vayan más convencidos, más decididos, más resueltos a seguir haciendo de antorcha el gran movimiento popular que el pueblo de México está necesitando y demandando. Si ven, las gradas donde hay sombra, no cabe un alfiler. Están atestadas las gradas y en cambio donde hay sol, por razón obvia, hay huecos importantes. Ese es el problema del sol, ese es el problema que nos ha obligado a aclarear un poco las gradas de arriba. Pero yo me siento contento, porque con los de abajo, con los que están en la sombra, quiero decir, y con los que están en el sol, queda claro que el antorchismo veracruzano ocupa un lugar de honor entre todo el antorchismo nacional. Y ese era el propósito del día de hoy. Lo hemos cumplido, compañeros veracruzanos, lo hemos cumplido. Y por eso, les repito, estoy contento y orgulloso de ustedes. Los saludo desde aquí, los felicito por su liderazgo, por sus éxitos, por su valor, por su amor a Antorcha y por haber estado presentes en esta importante cita del antorchismo nacional. Muchas gracias, compañeros. Felicidades por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Aquiles, tú eres nuestro líder, Aquiles, tú eres nuestro líder. Hace 40 años, en Tecomatlán, Puebla, un minúsculo municipio de la Baja Mixteca Poblana, pobre, como los más pobres del país, nació Antorcha Revolucionaria. En 1974, éramos 35 gentes, entre campesinos, campesinas y algunos agrónomos egresados de Chapingo, de la Universidad Autónoma de Chapingo. Por cierto, hoy aquí tengo el gusto de recibir al maestro Ramón Gómez Castillo, que viene precisamente de Chapingo a engrandecer nuestro evento. Muchas gracias, ingeniero Ramón Gómez Castillo. ¡Que viva, que viva, Aquiles Córdoba Morán! ¡Que viva, que viva, Aquiles Córdoba Morán! ¡Que viva, Aquiles Córdoba Morán! Gracias, señor gobernador. Pues, le ruego que tome asiento. Compañeros, esta breve interrupción se debe a que acaba de llegar para engrandecer y honrar nuestro evento el señor doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado de Veracruz, que viene a acompañar a sus paisanos antorchistas en este 40 aniversario. A quien desde aquí saludo, agradezco y felicito por gobernar este Estado de valientes y de luchadores. Gracias, señor gobernador, gracias por estar aquí. Y decía, compañeros, hace 40 años, 35 hombres y mujeres, entre ellos agrónomos de Chapingo, iniciamos este que parecía un experimento condenado al fracaso. Mucha gente se rió de nosotros, mucha gente nos trató de locos, y los que menos dijeron es que no llegaríamos al año de vida sin que nos hubiéramos disuelto, sin pena ni gloria, como habíamos nacido. Desde aquí quiero rendir un homenaje a los antorchistas fundadores de nuestro movimiento, a los que viven y a los que ya murieron, algunos de muerte natural y otros porque han ofrendado su vida a la lucha del antorchismo nacional. A todos los antorchistas fundadores, vivos o muertos, en este 40 aniversario, quiero recordarlos y enviarles desde aquí un profundo pensamiento, además de todo mi cariño y todo mi reconocimiento por su posición visionaria, por su terquedad, por su fidelidad a la causa del pueblo. Pero han pasado 40 años, compañeros, ¿y qué ha sucedido en estos 40 años? ¿Se cumplieron los vaticinios de los que decían que estábamos locos? ¿De los que decían que no duraríamos un año? ¿De los que decían que éramos unos ladrones que sólo queríamos vivir de la cuota de la gente? ¿De los que decían que antorcha había nacido para morir sin pena ni gloria como había nacido? ¿Se cumplieron esos vaticinios? desgraciadamente para ellos, felizmente para nosotros, se equivocaron y se equivocaron rotundamente. Aquí estamos ahora 40 años después y esos 35 locos perdidos en la geografía nacional, ahora somos más de un millón de mexicanos aglutinados en las 32 entidades federativas del país. A lo largo y a lo ancho del territorio nacional están repartidos más de un millón de antorchistas. Hoy nos hemos reunido aquí en Veracruz en el primer evento masivo para conmemorar nuestro 40 aniversario que tiene entre otros propósitos demostrarle a México, demostrarle a cada Estado, demostrarle a la Nación y por qué no a lo mejor al mundo entero que el antorchismo vive, que el antorchismo goza de cabal salud que va creciendo día con día, que día con día son más los convencidos de nuestra causa y de nuestra lucha y que los que nos habían sentenciado a muerte se equivocaron y se seguirán equivocando con toda seguridad para el futuro próximo y para el futuro remoto. aquí se ve que antorcha no ha perdido el ritmo, que antorcha no ha equivocado el camino, que antorcha ha avanzado en la dirección que escogió desde el primer momento y que lo ha hecho con éxito, pudiera decir a paso de vencedores. ese es el propósito número uno de este evento, mostrar que ha pasado con antorcha desde el punto de vista masivo en 40 años de lucha. Ustedes, compañeros, son la respuesta para Veracruz, para México y para el mundo entero. Otra vez, muchas gracias por estar aquí presentes. El segundo propósito el segundo propósito es tener un foro impresionante y digno como este para poder decir que en estos 40 años antorcha ha luchado incesantemente como lo prometió desde el primer día en contra de la pobreza que azota al pueblo de México. Que no hemos arriado bandera, que no la hemos olvidado, que no la hemos traicionado nunca. Y no solo eso, sino que con esa bandera como divisa y como escudo hemos tenido logros muy importantes en la lucha contra la pobreza. Gracias antorcha y aquí hay antorchistas que me están escuchando y ante los que no puedo mentir. Gracias antorcha mucha gente que no tenía un lote para vivir ahora lo tiene. Gente que no tenía una vivienda ni buena ni mala ahora la tiene. Gente que tenía piso de tierra y techo de varas ahora tiene su casita de material. Gente que no tenía agua potable ahora tiene agua potable. Gente que no tenía energía eléctrica ahora tiene energía eléctrica. Gente que no tenía drenaje sanitario ahora tiene drenaje sanitario. Donde faltaban escuelas ahora hay escuelas. Donde faltaban clínicas y hospitales ahora hay clínicas y hospitales. Donde faltaban campos deportivos ahora hay instalaciones dignas para que el pueblo haga deporte se fortalezca y se recree. colonias que eran basureros mugre y pestilencia pueblos enteros como Chimalhuacán que eran vergüenza nacional ahora son orgullo de sus habitantes. en 14 años por ejemplo Chimalhuacán que tiene aproximadamente 800 mil habitantes ha pasado de ser el basurero del Distrito Federal ha pasado de ser la cloaca del Distrito Federal a convertirse en el municipio de más alto desarrollo social político y humano de todo el Oriente Mexiquense y eso se lo deben a las autoridades antorchistas que han trabajado en estos años en beneficio de Chimalhuacán. Pero eso es sólo un ejemplo modesto lo que yo estoy diciendo es que gracias Antorcha ha cambiado la vida de muchos mexicanos y ha cambiado para bien. Trabajo vivienda agua electricidad drenaje banquetas pavimentos educación salud alimentación medio ambiente sano instalaciones deportivas por decenas y decenas a lo largo y a lo ancho de México en los lugares más pobres del país allí donde más se necesitaban estas obras es el fruto de 40 años de trabajo antorchista. No hay en Antorcha nadie tan cínico que pudiera venir a decir lo que yo estoy diciendo aquí si no fuera rigurosamente cierto. Los antorchistas no somos cínicos mentirosos y no somos mentirosos no tenemos necesidad de mentir yo no tengo necesidad de mentir yo no tengo necesidad de hermosar de maquillar lo que ha hecho Antorcha por una razón porque yo no soy candidato de nada porque yo no busco diputación ni senaduría ni la presidencia municipal de Tecomatlán yo no quiero nada yo solo quiero seguir siendo el líder de los antorchistas a nivel nacional así las cosas ¿por qué habría yo de mentir? ¿por qué habría yo de exagerar lo que hemos hecho? eso lo hacen los que tienen futuro político yo no tengo ni lo necesito así que lo que yo digo es rigurosamente cierto y si alguien lo duda tenemos estadísticas oficinas responsables que le pueden demostrar o en el papel o en la realidad que esto que yo digo es absolutamente cierto ese es el segundo punto Antorcha no ha vivido estos 40 años haciéndose pendeja no ha vivido estos 40 años haciéndose como el tío Lolo que se hacía pendejo solo ha vivido estos 40 años en lucha permanente contra todo y contra todos ataques calumnias acusaciones amenazas balazos balazos muertos secuestrados prisioneros todo eso ha sufrido Antorcha en 40 años todo eso y más y a pesar de eso hemos crecido y no solo hemos crecido nos hemos hecho más fuertes más firmes más valientes y más trabajadores y los resultados que de los que yo acabo de hablar demuestran que digo la verdad dicen que la mula no era arisca que la hicieron los palos que le metieron pues los que la maltrataron porque era un animal lo que no dice el adagio es que esa mula con los palos que recibió se hizo más cabrona se hizo más briosa y más astuta porque la hicieron los palos porque los palos la enseñaron a defenderse pues eso es lo que ha pasado con Antorcha a nosotros los chingadasos no nos han amedrentado no nos han debilitado no nos han asustado nos han hecho más cabrones más combativos y más decididos si o no compañeros agiten sus banderas compañeros antorchistas es señal de que estamos de acuerdo así es aquí veo muchas manos muchas manos pañuelos y banderas que bueno que así sea antorchistas veracruzanos que bueno que así sea aquí está la prueba de que aquí hay calzones y si no aunque sean pantalones pero bien amarrados que viva viva aquí les Córdoba moran viva aquí les Córdoba moran viva aquí les Córdoba moran que viva que viva aquí les Córdoba moran que viva que viva aquí les Córdoba moran que viva que viva aquí les Córdoba moran así que lo que ha ocurrido en estos 40 años pone a nuestros enemigos y atacantes ante una clara disyuntiva si nos siguen atacando nos van a hacer más fuertes y más cabrones si nos siguen atacando se los tendremos que agradecer porque nos estarán ayudando a madurar porque nos estarán ayudando a ser cada día mejores antorchistas vengan más ataques que ya sabemos que hacer con ellos que vengan ya sabemos cómo torearnos y si no y si no nos quieren fortalecer que dejen de atacarnos y entonces de todos modos caminaremos más a prisa conclusión no hay remedio contra antorcha antorcha no la para nadie antorcha no la pueden detener porque antorcha es el pueblo organizado porque antorcha es el pueblo despierto porque antorcha es el pueblo que defiende lo suyo lo que le corresponde por ley y por derecho no hay remedio contra antorcha si nos atacan nos hacen más fuertes y si no nos atacan creceremos más a prisa no hay remedio contra antorcha y si quieren sigan ensayando antorcha campesina tiene que existir y la defenderemos hasta morir antorcha campesina tiene que existir y la defenderemos hasta morir tercero y último punto compañeros para que no se sigan asoleando por mi culpa esto es lo que hemos hecho en 40 años hemos crecido hasta ser más de un millón de mexicanos y hemos resuelto las carencias y necesidades de miles y miles de mexicanos que no las hubieron podido resolver sin antorcha y ahora el balance hay menos pobres ahora que cuando antorcha comenzó y aquí es donde la puerca tuerce el rabo y como ya dije que los antorchas no somos cínicos ni mentirosos lo digo con el mismo valor y claridad la pobreza nos ha ganado la carrera a los antorchistas esa es la verdad desgraciadamente hoy hay más pobres que cuando antorcha nació en términos absolutos y relativos la pobreza ha crecido y los pobres de ahora son más pobres que los que había cuando antorcha nació pregunta entonces se equivocó antorcha el camino de antorcha fue un error respuesta no el camino de antorcha no es un error porque ataca un problema nacional y mundial real la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y la gran pobreza que esto genera como contrapartida en México y en el mundo entero hace poco una organización no gubernamental que no tiene nada de socialista la Oxfam dijo que 83 millonarios del mundo tienen tanto dinero tienen tanta riqueza como la mitad del género humano en la tierra 80 tiburones tienen tanto dinero como la mitad del género humano y lo dijo la Oxfam ¿cuántos somos en el mundo ahorita? en cibra redonda 7 mil millones eso quiere decir que 80 ladrones concentran tanta riqueza como la que se reparte en 3 mil 500 millones de jodidos sobre la tierra de ese tamaño es la injusticia social la misma Oxfam dijo que en Estados Unidos el paraíso para muchos el 1% de los gringos concentra la riqueza que le falta al 99% de los gringos y eso lo dice también Stiglitz un economista premio nobel de los propios gringos eso dice Stiglitz en Estados Unidos el 1% concentra la riqueza del 99% y está por escrito conozco el libro lo he estudiado y aquí en México y aquí en México que vamos exactamente por el mismo camino no nos hagamos de mutate nomine dijo Horacio creo que en una de sus sátiras mutate nomine de te fábula narratur con el nombre cambiado de ti habla la fábula en México las cosas están igual o peor somos 116 millones de mexicanos y se sabe bien que más de 80 millones padecen algún tipo de pobreza más de 80 millones y en cambio don Carlos Slim es el segundo hombre más rico del mundo y lo acaba de decir la revista Forbes y aclaro que no estoy atacando a Slim el problema no es personal él no hace mal en aprovechar las condiciones para enriquecerse él no tiene la culpa de que se pueda enriquecer tan escandalosamente la culpa está en otro lado la culpa está en el modelo económico la culpa está en la política gubernamental la culpa está en la forma en que se reparte la renta nacional y esa no es culpa de Carlos Slim esa es culpa de la clase política así que la pregunta es obligada y con ello termino compañeros y entonces que va a ser antorcha si en 40 años la pobreza le ha ganado la carrera que va a hacer cuál es la salida que le ofreces a los antorchas por eso era importante este 40 aniversario compañeros porque yo les tengo que decir a ustedes directamente lo que voy a decir antorcha en estos 40 años y con los números que acabo de manejar se ha dado cuenta que tiene que cambiar su política no abandonando lo que ya viene haciendo eso lo tendremos que seguir haciendo pero tenemos que agregarle a nuestra política una nueva meta hay que pelear el poder político de la nación tenemos que convertirnos antorchistas veracruzanos en una opción política para el país entero con un programa de gobierno que plantee una política económica distinta una política social distinta una política de desarrollo distinta para todos los mexicanos eso urge porque si no lo hacemos este país va a volar en pedazos y cuando eso ocurra vamos a pagar justos y pecadores no justos por pecadores justos y pecadores lo vamos a pagar hay que parar el problema hay que parar la pobreza hay que parar la concentración brutal de la riqueza México tiene que cambiar México tiene que seguir otra política económica y otra política social y otra política política el gobierno mexicano tiene en sus manos las herramientas para combatir la pobreza y digo cuáles son primero creación de empleos no hay empleos no hay empleos en México el desempleo en México es superior al 5% 5.2% según el gobierno si la población económicamente activa fuera de 50 millones eso quiere decir que 2.5 millones de mexicanos más o menos no tienen empleo pero y aquí está el pero de siempre el 35% de los mexicanos está en el empleo informal el 35% y doy la cibra más baja porque hay quienes dicen que es el 60% de la población que está en el empleo informal los que venden chicles los que dan bola los que limpian parabrisas los que venden discos piratas los que venden fritangas en la calle los que venden discos piratas son según algunos tenemos el 60% de la población económicamente activa no hay empleo en este país pero el gobierno tiene la obligación de dar empleo porque la constitución general de la república dice que todo mexicano tiene derecho a tener un empleo digno y que esa es tarea del gobierno no hay empleo y el gobierno está aquí fuera de la ley tienen que elevarse los salarios en México se ganan uno de los salarios más bajos del mundo un obrero norteamericano de medio pelo gana 10 dólares la hora es decir más o menos 130 pesos mexicanos la hora la hora y aquí un obrero mexicano en todo el día no gana 130 pesos gana menos por eso otra manera de repartir la riqueza es elevar los salarios y elevarlos en serio que el mexicano tenga un salario remunerador y también esto lo dice la constitución que otra manera tiene el gobierno de repartir la riqueza con la política fiscal pero en México señores el 70% de lo que el gobierno recauda es impuesto sobre el salario de los trabajadores y sobre el sueldo de las clases medias que no pueden evadir el pago de impuestos el 70% del presupuesto nacional lo pagan los trabajadores y el 30% restante lo paga Pemex y entonces que pagan las grandes empresas cuánto pagan no pagan nada hace uno o dos años no me acuerdo bien pero la prensa dijo que Walmart la gran transnacional de los abarrotes había pagado 127 pesos de impuestos al gobierno de ese tamaño es el cinismo y de ese tamaño es la injusticia por eso se concentra la riqueza porque los impuestos se le cargan al perro más flaco y a los gordos y ricos que acumulan la riqueza nacional a esos no se les toca ni con el pétalo de una rosa pues esto tiene que cambiar la política impositiva tiene que cambiar y tiene que favorecer al pueblo también lo dice la constitución de la república y por último el gasto social el gasto social porque ahora el gobierno gasta más en los ricos que en los pobres y lo dice el propio presidente de la república en su libro que me tengo bien macheteado que él escribió cuando era candidato dice que del total que recauda el gobierno el 13% se va a la gente más pobre y el 32% a la gente más rica eso dice el propio presidente de la república el gasto social entonces está inclinado a los que más tienen y como la cobija es una sola si se jala demasiado para allá descobija a los de este lado necesitamos que la cobija nos tape a todos que haya un gasto social redistributivo de la riqueza nacional méxico necesita otra política otro modelo económico otro modelo social el gobierno cuando no crea empleos cuando no mejora el salario cuando no mejora la política fiscal cuando no gasta equitativamente el dinero que recauda está cometiendo un delito porque está violando la constitución general de la república que dice que debe hacer todo lo contrario pues bien compañeros antorchistas ya terminé eso es lo que antorcha ve ahora eso es lo nuevo de antorcha no que ya no vayamos a pelear por tiendas con la supo o por banquetas o por hospitales o por escuelas o por agua potable o por vivienda no lo seguiremos haciendo para bien de ustedes pero ya sabemos que eso no basta que se necesita tener el poder de la nación en las manos para cambiar la política injusta que es la verdadera causante de que la pobreza le haya ganado la riqueza al antorchismo nacional ahora compañeros antorchistas en 40 años hemos logrado reunir a un millón de mexicanos en números redondos yo creo que para ganar el poder de la nación necesitaríamos cuando menos 10 millones de antorchistas organizados porque simpatizantes ya ahora hay muchos más si por cada millón nos llevásemos 40 años 400 años una verdadera mamada eso no se puede así no se puede así no se puede tenemos que crecer y tenemos que crecer mucho más a prisa la necesidad del pueblo no espera la crisis de la pobreza no espera la desesperación de los que tienen hambre de los que no tienen trabajo de los que no tienen vivienda de los que no se curan de los que no comen no espera urge que antorcha crezca si nos llevamos 40 años para cada millón ahora tenemos que crecer un millón cada año para que en 10 años seamos del tamaño que el país demanda y necesita se puede hacer esto se puede solo se requiere que no le sigan dejando la tarea a los activistas y a los líderes que no se siga pensando ese es problema de Minerva ese es problema de Samuel ese es problema de mi activista yo quiero que de aquí salgamos camaradas sintiendo en el alma sintiendo hasta los huesos que esta tarea no es de Minerva y no es de Samuel y no es de los activistas sino es la tarea de cada uno de ustedes de los antorchistas veracruzanos si ahora somos 50 mil veracruzanos y cada uno de ustedes en un año trajera a un solo antorchista a uno fíjense bien dentro de un año seríamos 100 mil antorchistas y si esos 100 mil antorchistas trajeran a otro antorchista en el siguiente año seríamos 200 mil antorchistas y así nos iríamos multiplicando aceleradamente como la vida como la lucha y como la necesidad lo demanda pero necesitamos ponerlos ponernos los guaraches y apretarnos los bien necesitamos amarrarnos los calzones compañeros para que no se nos carguen a la hora de la hora necesitamos llamarnos de fe y de valor en la antorcha y en la lucha y lanzarnos a la casa de gente lanzar la red por todo el estado para que el antorchismo crezca y se multiplique como las arenas del mar o como las estrellas del cielo pregunto ¿lo vamos a hacer compañeros si o no? si si ¿estamos de acuerdo en convertirlos en activistas de antorcha para hacer que crezca el antorchismo de la cruz la acción levanten sus banderas agiten sus sombreros el final de compromiso de que antorcha va para adelante de que antorcha será la luz que ilumine el camino de México tarde o temprano pero más temprano que tarde compañeros antorchistas cintámonos quijotes cintámonos locos pero locos llenos de ideales supremos de los que no pensamos renunciar ni siquiera con la muerte y digamos como dijo don Rubén Zanadaro ni en las malandanzas cambiaré mi empeño de amparar doncellas y vencer el mal por nada ni nadie cambiaré mi ensueño y en el rocinante o en el clavileño iré tras el mismo lejano ideal y cuando por mí venga la muerte no quiero marchar conociendo la austera verdad que si la locura me armó caballero caballero y loco tomaré el sendero patigoso y largo de la eternidad muchas gracias chau chau Gracias.